Nicolás del Caño representa a la izquierda, es un diputado de frente de izquierda. ¿Cómo estás analizando, cómo estás observando la sesión hasta ahora? Bueno, buenas tardes. En realidad creo que la sesión hasta ahora y intervenciones de los bloques, vos señalabas esta paridad en la votación y yo me quiero detener en que esto se debe también a, por un lado, a una fuerte especulación política de algunos legisladores, de los gobernadores, a una especulación también que se debe a los intereses y a las presiones de la cúpula de la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica, lo hemos escuchado de varias legisladoras y legisladores de distintas provincias, porque suena raro que todavía a esta hora haya diputados indecisos, quizás no quieren decir su voto, pero acá me parece que lo fundamental es que no hay que anteponer las creencias religiosas, personales, ante un hecho de la realidad incontrastrable, que es que existen muchísimas mujeres que por un motivo u otro deciden interrumpir un embarazo y hoy las más humildes, las más pobres, están condenadas a la clandestinidad. ¿Diputado, cuando la única respuesta es la penal, es la peor de las respuestas? Por supuesto, por supuesto, por eso, hoy estamos debatiendo eso, no es aborto sí, aborto no, es el aborto clandestino que causa terribles consecuencias en la salud de las mujeres y la muerte en muchos casos, o el aborto legal donde se le garantiza un derecho elemental a las mujeres. Entonces, hoy estamos debatiendo esto, no porque el gobierno quiso discutirlo, sino porque acá hubo un movimiento, y hay un movimiento, lo estamos viendo hoy mismo en las calles, aquí afuera y en todo el país de las mujeres, que es imparable, que se ha venido movilizando, que ha conquistado a la juventud, que ha conquistado la opinión de muchos sectores que antes no estaban a favor y que ahora sí lo están, y es mayoritario, ¿no? Por eso nosotros queremos que esta ley se apruebe, sabemos que esta media sanción, si hoy ganamos esta media sanción por esta alegra lucha de las mujeres, habrá que redoblar los esfuerzos porque habrá una dura batalla en el Senado donde ya se han expresado varios sectores en contra y donde los sectores oscurantistas vinculados a la cúpula de la Iglesia Católica tienen más peso a través de los gobernadores y de las provincias. Digo, acá, tanto del oficialismo como de la oposición, vos viste que María Eugenia Vidal viajó el día viernes a reunirse en el Vaticano con Francisco, digo, acá claramente hay un lobby, una presión muy fuerte, bueno, nosotros siempre estuvimos a favor, es parte de nuestro programa político, por eso las diputadas y diputadas del Frente de Izquierda, como siempre, hoy con nuestro voto vamos a votar a favor del aborto legal. Diputado Daniela Ballester, Julián Guarino, lo escucha en los estudios de C5N. Nicolás, buenas tardes, bueno, aquí estamos, gracias por hablar con nosotros. En este momento, justamente, mientras hablábamos con usted, también tenemos en pantalla la imagen del diputado José Luis Ramón, que fue uno de los que cambió de opinión y en realidad hubo un retroceso, una marcha atrás, incluso conflicto con el interbloque Martín Lustó. ¿Qué piensa aquellos que se manifiestan o manifiestan un cambio de postura? Mirá, me parece que en el caso de José Luis Ramón es una vergüenza, ¿no? Porque él emitió un comunicado reconociendo que acá se está discutiendo esto, que es claramente que el aborto siga siendo clandestino y pueda provocar la muerte de las mujeres más humildes o legalizarlo. Ese fue un comunicado que sacó, si no me equivoco, el día jueves de la semana pasada. Y luego modificó su posición. Uno no sabe por qué especulación concreta, por qué presión concreta lo hizo. Pero digo, hay un hecho que él tendrá que explicar por qué. ¿Por qué va a votar después de haber reconocido que no iba a avalar el aborto clandestino? Hoy dice que va a votar a favor de que mueran mujeres por esta práctica. Y la verdad que uno ve esta situación en distintas diputadas y diputados y para nosotros, como decía anteriormente, hay que dejar de lado todo tipo de especulación, todo tipo de creencias religiosas, personales. Nosotros somos una fuerza política que siempre estuvimos de acuerdo. Tengamos en cuenta que bajo el gobierno anterior también se esquivó permanentemente este debate. No se abrió la discusión. A pesar de que muchas diputadas y diputados del bloque oficialista en aquel momento estaban de acuerdo, el movimiento de lucha de las mujeres hoy ha impuesto esta discusión, este debate. Y creo que es muy importante que hoy se avance con la media sanción. No tenemos los números definitorios porque como ustedes lo están comunicando permanentemente, hay cambios, hay modificaciones. Está pareja la cantidad de diputados a favor y en contra. Así que bueno, esperamos que sigan llegando cada vez más compañeras y compañeros, cada vez más mujeres, trabajadores, trabajadoras a esta plaza de los dos congresos para que sea una verdadera marea verde que pueda influenciar para que los diputados y diputadas voten a favor. Diputado del Caño, muchísimas gracias por el contacto con nosotros. No, gracias a ustedes. Hasta luego.